Comencé introduciendo el concepto de trashousing a mi ampliación en la Hopkins House con el objetivo de mejorar la vida de los residentes y romper con la vivienda estudio. Para ello creé un espacio conectado a la zona de trabajo que genera su lugar de desconexión para evadirse del estrés y una vivienda mínima en el nivel inferior de acorde con las condiciones que se pedían. El segundo proyecto que tiene bastante que ver con el primero vuelve a separar la zona de trabajo de la vivienda. Además, la configuración interior nace desde el estudio de la casa Hopkins y cómo se configuran sus espacios. Mi intervención en la Plaza del Carmen, por tanto, se centra en crear una torre capa para adaptarse a la sociedad cambiante, a llegar a las nuevas tecnologías y a mejorar nuestra forma de vida. Cuenta con dos tipos de comunicaciones, en este caso las escaleras, que varían en configuración según el tipo de espacio en el que nos encontremos. Por otro lado, dos núcleos verticales diferentes reservados para distinto uso. Uno que conecta toda la torre y otro que va dirigido al espacio público. La vegetación toma vital importancia en las terrazas de cada planta, por lo que se crea un sistema de riego que recoge el agua de la lluvia para autoabastecerse y la distribuye por todas las terrazas y el jardín vertical que se crea en la fachada del hotel. La zona pública, ubicada en los niveles inferiores, está orientada al trabajo. Se plantea pensando en las necesidades actuales y las nuevas formas de trabajar, creando un work café, un espacio de coworking, una biblioteca virtual, una biblioteca física y una sala de conferencias y una zona de descanso. La disposición de las viviendas en la parte alta se debe a la búsqueda de privacidad y a las vistas inéditas que se crean de Madrid. Las viviendas, por tanto, se abastecen de los servicios y espacios de la torre, dejando como principales actividades el descanso y el empleo del tiempo libre. Se han diseñado pensando en la gente que actualmente habita el centro de Madrid, que por lo general son familia de tres integrantes, compañeros de piso, parejas o personas que viven solas. Todas ellas tienen un concepto abierto y por medio de elementos que descolgan del techo, se generan diferentes espacios como es el caso de la casa de Hopkins, la cual contaba con stories que se configuraban en el espacio abierto de la vivienda en distintas habitaciones o salas. Esta idea la he llevado a los dormitorios de mis viviendas. Por último, cabe destacar que al tener todas ellas terrazas pueden acoger las nuevas tecnologías, como es el caso del uso de drones y la recorrespondencia a los repartos a domicilio. Muchas gracias.